El joven de 13 años estaría con su padre, Johnny Julio Martín. Lo entregué vivo, me despedí de él el viernes con mi esposo. Teníamos planes de ir a pescar el fin de semana cuando me regresara. Y ahora lo tengo en una urna. Sin poder creerlo aún y con un corazón vacío. Así, Francis Simpson, madre del joven de 13 años que perdió la vida luego de ser atropellado por una motocicleta, describe que el dolor que siente es inmenso. Que lo amo mucho. Que lo extraño. Extraño sentirlo cerca. Créeme, si me dieran una oportunidad más, me gustaría darle un fuerte abrazo. Tan reciente como el 29 de enero, Ethan Julio Martín, el joven de 13 años, estaría con su padre, Johnny Julio Martín, quien ahora enfrenta cargos ante la justicia. Pues según la información provisa por las autoridades, Martín llevó a su hijo al evento de carreras ilegales donde Ethan cerraría sus ojos para siempre. Lo que él me dijo fue excusarse su persona. Y no es eso lo que yo estoy buscando. Estoy buscando por qué lo hiciste, por qué lo llevaste. Y lo que él supo decirme fue, ellos me lo pidieron. Por lo que Simpson aclama a padres de familia a velar por sus hijos, estar al tanto de lo que hacen y fortalecer la comunicación en casa. Solamente quiero pues que se haga justicia para mi hijo. Se haga justicia porque él tenía 13 años apenas, su vida quedó corta, muchos sueños, metas, ya no se van a lograr. Justamente hoy Simpson recogió las cenizas de su hijo. Esta medallita me la hizo mi hermano para que lo tuviéramos cerca a él con nosotros. Aunque él siempre va a estar. Cada rincón de casa él va a estar. Cada calle que nosotros estamos él va a estar. Su imagen nunca se me va a olvidar. ¿Una jalita? Sí, una jalita, su fecha de nacimiento. ¿Unaいる Whole Foods? ¿Una deja visitar un veo niño?